Gracias a cualquier tipo de proyecto de estos, un tema fundamental es de dónde sacar la información, tanto de los manuales de taller como de información de qué piezas me valen, qué otras piezas no me valen. Lo hemos comentado en decenas de capítulos donde conseguimos nosotros los manuales de taller. Los manuales de taller nosotros los buscamos siempre en internet, evidentemente. Hay que decir que si son coches un poco más antiguos como estos, siempre es más fácil conseguir la información técnica de foros, de manuales tipo el Hainez, otras librerías incluso especializadas como Libromotor, etc. Yo en mi caso personal lo que intento hacer siempre es conseguir la mayor cantidad de fuentes de información distintas para poder contrastar datos tipo pares de apriete y demás. Entonces, yo lo que hice con este proyecto es conseguir varios manuales de taller que los saqué de foros, siempre en la parte técnica de un foro, por ejemplo, del 205, de un SARA y demás, siempre en la parte técnica que vienen manuales de taller, eso es así. Además, también compré el manual Hainez de este modelo, del 205, e incluso pagué el acceso a la plataforma oficial del grupo PSA que se llama Service Box y el acceso fue unos 35 euros aproximadamente por 24 horas y con los números de bastidor, tanto del motor como de la carrocería, me bajé prácticamente todo. Manuales mecánicos del motor, de la caja de cambios, parte eléctrica, carrocería, etc. Entonces, para ti, y como es una pregunta que recibimos todas las semanas, si no son 20 veces son 30, es de dónde sacáis vosotros la información del manual de taller. Te recomiendo buscar, como he comentado, en foros el manual Hainez de tu modelo y a poder ser incluso de la plataforma oficial del fabricante. Yo, como recomendación personal, te diría que empieces buscando en inglés. Pones tu modelo de coche y a continuación workshop manual, es decir, manual de taller en inglés, y tarde o temprano lo terminas encontrando, garantizado. Y además, si te interesa este proyecto en concreto, el 205 RFS, te dejamos en nuestra página web una página con todo el listado de piezas y sus modelos correspondientes, los donantes, para que te sirva de referencia. Ya, ¿estabas grabando? Sí, hijo de puta.